Situaciones malas, adversas, en donde no tengamos lo ideal y que no nos parezcan justas o que en realidad no sean justas, va a haber muchas. Si te sientas a justificar que eso es lo que decide hacia dónde llegas, para mí no vas a avanzar mucho, pero si en lugar de eso haces lo que está en tus manos, lo que es mi responsabilidad y lo que puedo hacer al respecto, pues avanzas a pesar de estas adversidades. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Jo Canales. José Eduardo, o Jo, como le dicen todos, es un entrenador físico y de alto desempeño para atletas de élite. Después de 7 años como jugador profesional de fútbol, Jo incursionó en el mundo del entrenamiento y está certificado como CrossFit Coach L1 y L2 y es entrenador certificado de DBC Fitness, entre muchas otras cosas. Jo trabaja con atletas de clase mundial como el piloto de Fórmula 1 Checo Pérez, el seleccionado nacional de fútbol Miguel Ayun y el golfista profesional de la PGA Isidro Benítez. Hoy, Jo y yo hablamos de cómo entrenan los atletas de altísimo rendimiento, de la importancia del trabajo mental para desatar tu potencial y de lo importante que es ponerte a ti primero. Pero antes de empezar, este episodio es presentado por Doc.com. La semana pasada estaba sintiéndome un poquito cansado y con algunos síntomas de gripa, cuerpo cortado, flujo nasal, todas esas cosas divertidas. Con todo lo que está pasando, la verdad es que me fue imposible no considerar que pudiera ser un caso de COVID, pero antes de alarmarme y hacerme la prueba, quise platicar con un doctor para saber si mis síntomas eran algo que me tenían que preocupar. Y así que usé la aplicación de Doc.com. Sin salir de mi casa y casi inmediatamente, pude hablar en video con un doctor a quien le expliqué mis síntomas y me confirmó que la verdad solo sonaba como una gripe común y me llegó a mi celular el nombre de la medicina que me recomendaba. Lo mejor de todo es que el servicio fue totalmente gratis. Saben que soy un poco intenso, así que también terminé haciéndome la prueba, que por cierto salió negativa. Doc.com es una empresa mexicana con presencia en 20 países, que a través de su app ofrece servicios profesionales de asistencia y orientación médica, así como terapia psicológica para la población abierta. El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tienen un programa para empresas y para toda la gente que escucha Cracks, están ofreciendo 30 días gratis de Doc Prime visitando cracks.la-doc. Jo, qué bueno tenerte ahora sí ya en el micrófono y conocernos por fin. Muchísimas gracias después de tanto tiempo que estuvimos dándole vueltas a esto. Así es, dándole vueltas, pero ya por fin estamos acá. Muchísimas gracias por la invitación y por tu tiempo. Oye, Jo, hay muchas preguntas que tengo sobre lo que haces. Como que rara vez conoces a alguien que tiene un conocimiento tan íntimo de lo que se necesita para operar a nivel top, a nivel deportivo, en tantos deportes diferentes. Y sé que, bueno, tu principal enfoque es tal vez la parte física, pero también me dijiste, por ahí me contaste, que no tienes miedo de jugar con la mente de tus clientes, inclusive hablando de placebos. Cuéntame un poquito qué piensas de eso. Sí, pues creo que para que un atleta pueda ser exitoso a un nivel importante, a niveles, a categorías mundiales, hablar de los mejores del país y hablar de gente que destaca en sus disciplinas, no te puedes quedar solamente con un aspecto de un entrenamiento físico, un entrenamiento muy técnico en tu especialidad. tienes que cubrir ciertas capacidades, para mí, esenciales. Nutrición, el tema mental, el tema obviamente deportivo y físico, el descanso, tal cual como el sueño y la recuperación, y también el tema de fisioterapia, recuperación muscular y neuronal y demás. Entonces, al final del día, si tu intención, como en mi caso, es llevar a estos deportistas lo más alto que puedas, impulsarlos o apoyar ahí en ese aspecto, creo que tienes que considerar todos estos diferentes puntos a mejorar. Entonces, pues obviamente te vas metiendo un poquito en cada una de estas y en algunas eres más afín, en otras te apoyas más en algunos otros expertos, pero al final del día tienes que estar involucrado en todas. Y este tema específico que dices, pues la cuestión mental no es algo que puedas aislar o dejar de hacer en ningún momento, ¿no? Pues tu día a día tienes que estar pensando de alguna manera y no cambia, creo yo, de la manera en la que compites en tu deporte y la manera en que vives. Entonces, al final generas una relación muy importante con los jugadores y o deportistas y te ves involucrado en muchos aspectos de este tema mental, ¿no? Sí, bueno, eso que dices, me lo mencionaba mucho Lorena Ochoa en su entrevista, ¿no? Que ahorita estamos hablando de ella. Ella me dice, es que yo no puedo competir y no ser competitiva en mi vida personal, ¿no? Y mucha de la gente que he entrevistado me dice, no puedes ser un ganador en la vida y ser pasivo en tu cuarto, ¿sabes? O sea, como que es gente que tiene muy definida su personalidad y definitivamente esa mentalidad es algo que a veces les ayuda. Bueno, yo diría normalmente les ayuda, pero hay veces que hasta podría ser un obstáculo, ¿no? En momentos clave. ¿Qué pasó en Singapur? En Singapur, es una anécdota muy buena que estábamos por empezar la carrera de Singapur y ese fin de semana Checo tuvo algunas complicaciones estomacales. Entonces, pues, están los doctores de la Fórmula 1 en el paddock y ellos se encargan de suministrar los medicamentos. Para la hora de la carrera, que es una carrera en la noche, es una carrera bien padre, justo antes de empezar el himno nacional, que ya estás en el grip, ya estás en la parrilla de arranque, se baja del coche y vas al principio de la línea al himno nacional, Checo me dice que tiene un malestar estomacal y que necesita una de las diferentes pastillas que nos habían dado los doctores. Entonces, yo regreso corriendo al motorhome, pero por supuesto que ya sabía que esa es la que quería en ese momento, ya no la teníamos. Entonces, Checo bien mi maleta, no la tengo efectivamente y tengo otra de las pastillas. Entonces, regreso en ese momento, se la doy rápido, le doy agua para el excelente. ¿Para fines prácticos era algo que le iba a servir o era algo que tal vez no le iba a servir tanto? Para fines prácticos no creo que tuviera mucha diferencia. No le iba a afectar, no le iba a beneficiar, pero también en ese momento ya no creo que hiciera mucha diferencia una pastilla o no. Entonces, pues yo opto por la decisión de darle algo para que en su mente lo que él ya iba desarrollando es que necesitaba esa pastilla antes de subirse al coche para sentirse mejor mientras la carrera. Entonces, yo llego, le doy la pastilla, se sube al coche, pasa toda la carrera y en la noche estamos cenando, bueno, más noche porque a veces acaba tarde, estamos cenando ahí en el motorhome, llamamos al doctor, le empieza a dar otras medicinas y le dice, tómate esta ahorita y entonces ahí es Checo cuando ve que le di una que no era la que me pidió en el momento. Ya me lo pregunté, le dije, no, no te la di, te di otra. Y ya me dice, güey, no, dame la que yo necesitaba, me hubieras dicho que no la tenías y no pasa nada. Pero bueno, en el momento yo lo que le expliqué y ya platicando después con Luis, que es parte del equipo de Checo también fue que mi decisión en ese momento fue toma la pastilla que necesitas, tómatela, súbete al coche y que no te distraiga de lo que estás a punto de hacer intentando ahí una especie de efecto placebo y ya al ratito que te bajas del coche te damos la pastilla que en verdad toca y solucionamos el tema de la de arriba. Pero ahí tienes literal un par de minutos para tomar una decisión y para intentar que se suba en la mejor situación posible con lo que tienes, ¿no? Que esto es un punto para mí esencial, es qué tienes en las manos y qué puedes hacer al respecto con eso en lugar de qué no tenemos. Entonces, para mí fue, no vamos a preocuparnos porque ya no está la pastilla, vamos a preocuparnos porque te subas en el coche de la mejor manera que se puede en este momento. Ese es un tema que estás tocando que a mí me parece increíble, ¿no? Porque a veces por no hacer, por no tener la solución perfecta, tal vez entonces no tomamos acción. Y tú tienes, como dices, o sea, dos minutos para decidir y es una decisión que pudo haberte, no sé, inclusive costado el trabajo, ¿no? Si al rato se enteran y la reacción es diferente, pero tú tienes esta influencia, como me estabas diciendo, ¿no? Tu trabajo involucra llevar a la gente del 99.5% al 99.7%, ¿no? Son estas micro mejoras que son las que hacen la diferencia entre el primero y tal vez el segundo o el último lugar. ¿Cómo piensas tú en esa toma de decisiones en momentos críticos? ¿Usas algún tipo de filosofía, además de pensar qué sí puedo hacer y mínimo sacarlo a medias? ¿Cómo mides el riesgo de tus decisiones en esos tipos de momentos? Y no necesariamente con tus clientes, sino también en tu vida personal. Claro, porque es un poquito lo que comentamos ahorita que comentaba Lorena, no puedes pensar de una manera aquí adentro y de otra afuera. Entonces, para mí, uno de los puntos más importantes es el que te acabo de mencionar, es qué está en tu control y qué no. Eso es uno de mis bases. Entonces, me preocupo por lo que puedo hacer algo al respecto y me ocupo de eso. Y lo que definitivamente sale de mis manos o no está en mis posibilidades del momento, hacer algo para cambiarlo, intento descartarlo por completo porque no puedo recibir ningún beneficio de eso. Eso es uno. Dos, es la percepción. Entonces, me gusta mucho hacer un ejercicio, sobre todo cuando empiezo con la gente a trabajar en estos aspectos mentales sobre percepción y pues es una dinámica muy sencilla en la que le pides a tu atleta o a la persona con la que estás platicando este tema que cuente en unos 5 o 10 segundos cuántas cosas ve de un color. Vamos a pensar en rojo, ¿no? Y entonces, a lo mejor, ya te dice, ¿cuántas viste? 5. Dice, ok, cierra los ojos y dime en 2 segundos cuántas verdes viste. Y en 2 segundos se va a acordar de 1 o 2. Bueno, ok, perfecto. Ahora abre los ojos y cuenta cuántas cosas verdes hay a tu alrededor. Pues hay 15. Entonces, este es un muy buen ejemplo para poder empezar un approach de percepción de decir, cosas verdes y rojas, buenas y malas hay por todos lados y depende de ti cuáles quieres poner, buscar y a ver. Y nos metemos en muchos dilemas de todo el tema este del secreto y la ley de atracción y demás. Y no es porque tú solo quieras ver lo bueno y que te van a pasar cosas buenas y si te pones a pensar que te vas a ganar un millón de pesos en la lotería, te lo vas a ganar. Pero sí, si te enfocas y otra vez en lo que está en tus manos a hacer cosas buenas y a lo que es, puedes sumarte y a lo que te va a llevar más cerca de lo que intentas alcanzar, en lugar de pensar en lo que no y otra vez en lugar de ver los rojos y lo que lo puede hacer más difícil, pues seguramente tienes más posibilidades de acercarte más de ese 99.5 al 99.7, ¿no? Creo que ese es uno de los aspectos. Entonces, percepción, lo que está en mis manos y después de eso yo me tatué my responsibility. Entonces es, pues otra vez todo se engloba un poquito en todo esto, ¿no? Pero situaciones malas, adversas, en donde no tengamos lo ideal y que no nos parezcan justas o que en realidad no sean justas, va a haber muchas, va a haber muchísimas. Si te sientas a justificar que eso es lo que decide hacia dónde llegas, para mí no vas a avanzar mucho, pero si en lugar de eso haces lo que está en tus manos, que es lo que digo, lo que es mi responsabilidad y lo que puedo hacer al respecto, pues avanzas a pesar de estas adversidades. Entonces, me gusta mezclar estas tres y conforme a eso me desempeño con la gente que entreno y busco que tengan una percepción similar o que esto pueda sumarles a la percepción que cada quien decide adoptar. Es increíble cómo hablas del tema de percepción porque es todo este concepto del sistema activador reticular, ¿no? A lo que decides ponerle atención, que es lo que termina registrando tu cerebro o incluso despreciando como información inútil. Hace poco escuchaba yo una entrevista de alguien que hablaba de Sherlock Holmes y dices, bueno, Sherlock Holmes, ¿qué tiene que ver? Y decían que dentro de la ficción que existe en Sherlock Holmes, que es un personaje que no existe, hablaban o que no existió, habla de cómo tiene unos grandes aprendizajes sobre todo en temas de filosofía y de manera de pensamiento. Y una de las frases que me llegó mucho es que le decía Sherlock Holmes a Watson, Watson, la diferencia entre tú y yo es que tú solo ves, yo veo y observo y esa observación, esa percepción es lo que hace la diferencia entre lo que puedes captar y entonces la información que tienes, ¿no? Ahora, Jo, tú, o sea, tú no naciste y no fue tu misión y no creciste pensando en que ibas a ayudar a atletas a lograr su máximo rendimiento. tú querías ser un atleta de máximo rendimiento. Sí. Cuéntame un poco de eso. Sí, pues mira, toda mi vida estuve siempre relacionado al deporte, fue algo que desde muy chiquito me llamó la atención, era algo natural, que mi manera de jugar era haciendo ejercicio, haciendo deporte, haciendo una actividad física. Tengo un cuate, un hermano gemelo, entonces, pues el tema de competencia, pues siempre fue una, estuvo ahí de cajón. Pues cosas muy simples que pueden dejar claro este aspecto es, siempre corríamos a ver quién ganaba sentarse junto a mi papá, o caminando a casa y mi abuela veíamos la puerta y nos volteábamos a ver y entonces los dos arrancábamos a ver quién corría más rápido sin tener que decir nada. Entonces, se vuelve una dinámica de competencia que se vuelve, que es natural y si sumas esto a los deportes, pues obviamente vas a querer ganar cada vez que te pones a hacer algún deporte, ¿no? Entonces se relaciona y eso cada vez hace que tengas más ganas de, y ya específicamente pues siempre tuve la intención y las ganas de jugar fútbol profesional, tuve la oportunidad de hacerlo algunos años en divisiones inferiores, ¿no? Hasta Liga de Ascenso, Segunda División y ya después llega un momento en el que pues las condiciones que en ese momento se sumaban para mí no fueron suficientes y dejé de hacerlo y después hubo un proceso ahí entre que dejé de jugar, que intenté volver a estar con algún equipo y seguir con el profesional y que me invitaron a poner un primer gimnasio y empezar a entrenar gente en el que se fue convirtiendo en, bueno, ahora como sí puedo seguir cercano al deporte y fue entrenándolos en lugar de ser el que ejecutaba. Ahora, Joe, yo te he oído decir que nunca te sentiste, que no hubo ningún día en donde me sintiera un futbolista profesional, no me la creí jamás. ¿Qué significa eso? ¿Y crees que tenga, haya tenido que ver con el resultado que obtuviste? Yo creo que sí, definitivamente se ve reflejado ahí. Sin haber escuchado del aspecto de entrenamiento mental o temas mentales como tal, ahora que lo veo en retrospectiva, pues me doy cuenta que siempre estuve ahí presente, ¿no? Entonces, una de las cosas que te contaba es, pues cuando llegué a América a hacer pruebas me fue muy bien, me aceptaron a la semana o par de semanas, ya estaba en segunda división y luego tuve la oportunidad de que a los pocos días se hace un viaje de liga de ascenso para, que bueno, ahí era primera A a jugar a Estados Unidos y por situaciones de visa y demás, pues me toca ir y me toca jugar allá y lo hago bastante bien. Entonces, a los pocos días ya estaba como en el radar, digamos, de poderme ganar un lugar y demás, pero al final de todos esos años y ya pensándolo después, eso que te digo, como que siempre sentí que seguía con el uniforme blanco porque cuando estás de pruebas vas todo de blanco, ¿no? Y ya una vez que te registran y tal, te dan el uniforme del equipo al que llegas y esa sensación de que seguía de blanco, de que seguía siendo el chavo, de no sentir que ya era un jugador profesional porque mi mente es, pues voy a ser profesional hasta que esté en primera división y entonces, pues esos, a la inversa hace que todavía no soy profesional, entonces no me creo que soy un futbolista, entonces te lleva ahí a generar un tema que después me doy cuenta que pudo haber sido mucho mejor y pude haber tenido otro resultado de haberlo visto de otra forma, que no tuve la suerte de tener mayor información de esto, de haberlo asimilado de alguna manera que me hubiera sido de mayor beneficio, pero también por otro lado en un par de situaciones adversas en las que no estaba jugando mucho y en las que tenía poca oportunidad de juego, pues solito me puse a hacer cosas como ver algunas películas relacionadas al tema sobre superación, sobre motivación, sobre entrenar fuerte, sobre... ¿Cómo qué películas? ¿Cómo fue que empiezas a cambiar un poquito tu mentalidad o cómo empieza este proceso de transformación tuya? Sí, más allá que cambiarlas fue... empecé a trabajarlo inconscientemente, entonces te digo, no estaba jugando mucho, tenía esta situación que sentía que era un... que siempre estuve de blanco y entonces no jugaba mucho pero al final sí tenía la cosquillita de querer jugar, ¿no? De estar ahí y entonces pues películas que veía en ese momento me acuerdo muchísimo, El Último Samurái, El Camino del Guerrero, no sé si la has visto... Esa no la he visto. Y Duelo de Titanes, ¿no? Entonces El Camino del Guerrero es una película espectacular que... que... de un gimnasta que se lesiona, se fractura las piernas, una o dos piernas, no me acuerdo, y luego tiene todo un camino de regreso a... a hacer las cosas a nivel universitario buscando olimpiadas y demás y tiene ahí una especie de gurú, entrenador que trabaja en una gasolinera y le va... le quita primero la arrogancia y luego le va enseñando que el aspecto mental es más importante. Leí el libro The Way of the Peaceful Warrior, creo. Exactamente, sí, de Dan Millman. Sí. Bueno, pues entonces esta situación de estar en el aquí y en el ahora. Entonces, por ejemplo, antes de jugar yo escribía eso de Here Now in this moment en el bajo vendaje de mis pies que tenía la intención de tatuármelo y ya nunca lo hice porque hasta que fuera futbolista profesional me lo iba a tatuar, ¿no? No me iba a tatuar antes. Entonces, bueno, el no mind que le enseñan al último samurái ya que está captivo con los samuráis que es más o menos lo mismo, ¿no? Es como estar en el presente. Y entonces empiezo a tomar cositas así de esas películas y me dan una motivación y un boost importante y lo puedo utilizar un cierto periodo de tiempo y luego tengo otro bajón. Yo creo que fui muy inestable en esos temas. No logré la constancia que se necesita y más adelante pues todo esto creo que me empieza a ayudar a esta combinación de pues aunque no fue a primera división pero estuve unos buenos años jugando profesional y entonces entiendo cómo se desenvuelve un deportista profesional, las cargas de trabajo, los calendarios de competencia, las lesiones, la recuperación, el aspecto mental y la adversidad, las cosas que tiene que combinar ahí y ya desde un punto que después se convierte en ahora voy a ser el coach pues me hace una combinación de si me preparo para ser un buen entrenador y empiezo a entender esto un poco más, tengo la ventaja de que sé cómo se siente y cómo vive el que sigue siendo el deportista y si junto a estas dos probablemente puedo entregar un producto de mayor calidad a ellos y que sí les funcione hacer mejores en su deporte. Entonces ahí empiezo a combinar las experiencias vividas con lo que puedo hacer mejor y él ahora ser el entrenador. Y ojo, quiero regresar un poquito porque creo que un par de veces ahorita me dijiste que como que estabas postergando festejar o creértela o tatuarte o sentir cosas hasta que algo en el futuro llegaba. Y para mí ha sido una de las, yo creo que de las luchas más duras que yo he experimentado en mi vida es este tema de no sentirte satisfecho porque siempre falta algo para poder disfrutar el momento presente, ¿no? ¿Has cambiado tú eso? O sea, ¿tú hoy festejas más de lo que hacías interesantes o sigues como que con este tipo de hambre que de repente te impide estar contento con lo que tienes hoy? No sé si me estoy explicando. Sí, te explicas muy bien y creo, yo le veo dos caras a este lado, ¿no? Porque una es la de la de festejar, la de sentir que ya lograste algo, la de creértela como me lo he platicado tantas veces, la de ya estoy acá y ya lo estoy haciendo y aunque no estoy hasta arriba de la montaña pues ya la estoy escalando, creo que ese es un lado y el otro lado es la del hambre, ¿no? Entonces, el hambre creo que tiene que estar ahí siempre y otra vez como personas competitivas pues para mí es difícil que desaparezca, ¿no? Yo creo que aunque logre cosas siempre voy a querer más y siempre voy a creer que puedo más y siempre voy a creer que puedo aprender más y que necesito necesito hacer más para para ser mejor, ese es un lado, el lado del hambre, pero la otra parte ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo que todavía no acaba y que sí he tenido que seguir mejorando ese tema de pues sí, aunque todavía no estás arriba ya estás acá, ¿no? Entonces, pues tal vez no eres el entrenador más famoso del mundo y con mayor éxito y el que tiene más conocimiento y el que tiene la mejor fórmula y el que entrena a todos los atletas más importantes, pero sí eres una persona que se ha consolidado como entrenador, que ha logrado entrenar a referentes, que ha tenido resultados, que ha hecho que sí es un hecho que estás logrando cosas importantes y de repente por no caer en arrogancia y no querer confiarte o relajarte o sentir que o sentirte mal de lo que es, creo que sí solito puse ahí ciertas trabas como de no permitirme decir, bueno, sí, logré esto y hago esto y lo hago bien y me merezco el reconocimiento, ¿no? Entonces, más allá del reconocimiento externo, es el personal y es el creértela, ¿no? Por ponerle una palabra al decir, ok, sí, sí, lo que estoy haciendo tiene mucho mérito y lo logré a base de esfuerzo y me lo merezco y también se vale reconocer que lo he hecho bien y que he logrado lo importante y que soy alguien que pues ha crecido y que ha demostrado que se puede hacer las cosas por las que estás convencido, pero seguir teniendo hambre. Entonces, ¿hay alguna manera o alguna práctica que tienes para estarte recordando eso, para estarte lo reconociendo conscientemente o es algo que ya te sale natural? El tema del hambre para mí es algo un poco más natural porque ese tema del hambre es que no estoy satisfecho y que creo que puedo hacer las cosas mejor y que todo el tiempo me estoy como revaluando y diciendo ok, hoy entrenaste a Miguel y hoy entrenaste a Hugo y hoy entrenaste a Diego y estuvo muy bien y vamos viendo avances pero qué pude haber hecho mejor y cómo pude haber preparado mejor esto y también son personas que aunque son muy buenos amigos son muy honestos y directos y si quieren algo más si buscan algo más si creen que algo se puede mejorar te dan esa retroalimentación que es buenísima y estar abierto a escucharla y entender que eso nos hace mejores tanto a ellos como a mí que eso es algo positivo no negativo entonces ese lado se vuelve natural porque te digo todo el tiempo siento que estoy revaluándome y reconsiderando cómo mejorar las cosas y el otro lado lo he tenido que trabajar más porque a la fecha me sigue costando como ponerle un un evaluar de manera positiva o decir ok, ya estoy consolidado y ya estoy haciendo estas cosas y me merezco este reconocimiento empecé ahí a hacer ciertas cositas como para acreditarme un poquito más como solo como me decían oye muchas felicidades está cañón veo que entrenas a Checo este que está impresionante no sé qué y mi respuesta era como un poco como intentando ser modesto pero demeritándome un poco no demeritándome de una manera negativa o diciendo no, no, no no es nada pero sin internamente sin 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 sentir un orgullo por esto como como diciendo ok pero no te la creas tanto no te vayas a pasar de rosca y sí llegó un momento en el que dije sí, muchas gracias y es que es todo lo que se necesita decir gracias sí, sí eso es una de las cosas que he hecho decir sí, muchas gracias es verdad y si quieres saber más te platico más intento intento o bueno no intento más bien cada vez que platico de estos temas lo hago sin ninguna intención de presunción entonces eso también creo que se nota ¿no? en el lenguaje y en la manera de decir las cosas pero también es importante validarlo y ha sido un trabajo que me ha tomado tiempo hacerlo y cada vez lo siento un poco mejor también siento que hay mucho que se puede mejorar porque al final del día mi intención es que mis atletas sean mejores los que están en formación y los que ya son profesionales mi intención es que es poderles aportar un poco más y para eso yo también necesito ser mejor ¿no? y entonces si no me la creo y si no siento que estoy a la altura y si no siento que soy el mejor entrenador y la mejor opción que puede estar ahí parado y en ese momento darles lo mejor de mí y sentir que lo valgo pues no los voy a impulsar a ser mejores a ellos entonces tienes que encontrar ese punto en el que sí efectivamente soy mejor soy bueno estoy aquí por alguna razón pero también quiero ser mejor y busco como pues esta hambre seguir seguirla que seguir con las ganas de más tú estabas entrenando a gente haciendo crossfit en tus gimnasios y das este salto a entrenar atletas profesionales ¿cuál es la gran diferencia entre cómo entrenas a un atleta normal o casual o turista y a alguien que de verdad vive de eso y para quien un error pues puede costarle la carrera ¿cuál es el reto más grande que te enfrentas cuando saltas de liga? Sí la diferencia la diferencia es que la persona o el deportista el que el que su vida depende de esto o que vive de esto es es el el nivel de especializaciones vamos a ser todo lo posible por volvernos expertos en un aspecto ¿no? entonces vamos a hablar de golf los golfistas pues vamos a intentar que seas el mejor golfista del mundo y eso tiene por consiguiente que muchos otros aspectos los vamos a descuidar intencionalmente ok tú quieres ser el mejor golfista del mundo entonces vas a ocupar todo tu tiempo y todos tus recursos en esta misión y eso pues es como un tanque de gasolina si le vamos a poner toda la gasolina a la A pues seguramente la B no va a ser lo mejor no voy a ser el mejor padre de familia porque ¿por qué? porque si esa es mi decisión si mi decisión es ser el mejor padre de familia la prioridad va a ser lo que me lleve a ser el mejor ahí y en el otro no y lo mismo te hablo de aspectos físicos seguramente tengo que considerar que puedo tener una lesión por intentar tanto y estar tanto tiempo haciendo lo mismo va a pasar ¿no? pero es parte de lo que conlleva buscarse del mejor en un solo aspecto entonces sí o sea hay sacrificios muy conscientes que hacen estos atletas ¿cuál es el sacrificio más común que hacen digo a través de todos los deportes en los que has estado involucrado? buena pregunta yo creo los sacrificios más importantes son de tiempo muchas veces es difícil pensar en un deportista sacrificándose como que tú piensas en Checo y qué padre la vida de Checo y piensas en la Juni y qué padre la vida de la Juni se tiene que encerrar en su casa con la contingencia pero pues su casa está padrísima ¿no? pues qué padre yo también quisiera sí y pensamos que por ser deportistas y por salir en la tele la vida está resuelta y no el sacrificio más importante es el tiempo es sí pero toda mi vida depende de esto y todo el tiempo estoy enfocado en esto y entonces probablemente me voy a perder momentos importantes de mi familia seguramente me voy a perder momentos importantes con mis amigos seguramente mi tranquilidad dependerá de aspectos que para nosotros pueden ser banales y que entonces no nos afectarían tanto y para ellos se vuelven esenciales y entonces pues a lo mejor yo estoy encerrado en mi casa diciendo qué padre pues sí yo quisiera estar encerrado en la casa de la Juni por poner el mismo ejemplo pero no sabes si ese encierro a él lo afecta de una manera mucho más fuerte que pues ahora ya no vuelve tan padre ser este personaje no ser la Jun por ponerle un nombre otra vez entonces la gente pierde de vista esto porque ves la parte bonita en la tele pero todo lo que hay atrás pues te pasa una cuenta que tienes que pagar y de tu lado al estar tú tan involucrado tan íntimamente metido en el éxito de estos atletas cómo afecta eso la manera en que vives tú tu vida o sea porque al final del día ya no puedes separar mucho y no depende tanto de ti pues cómo manejas tu tiempo no lo sé sí sí va obviamente relacionado directamente a sus calendarios pero es una parte que en lo personal ahora lo disfruto muchísimo entonces hasta el momento hasta antes de esta contingencia al menos pues había sido algo emocionante divertido que sí obviamente tiene un sacrificio sobre todo de tiempo fuera de casa y de la familia pero que lo valía por toda la emoción de estar cumpliendo sueños y metas pero luego en lo personal aquí hice mucha conciencia y estos días aquí en casa como con todo frenado de repente sí me puse a valorar un poco más aspectos que vas perdiendo de la convivencia día a día de tu familia que ahora es más fácil verla por medio de un FaceTime o de lo que están contando y sin el rush tan acelerado de estar en una competencia acá y luego en otro país tienes más tiempo para ver que pues sí está muy padre pero también me estoy perdiendo por la vida de la gente que quiero por estar lejos y te digo al final del día si mi meta como la de ellos es ser el mejor entrenador en México pues entiendo que hay sacrificios conscientes que hacer o cuéntame un poco el rol que que tienes que jugar para ser alguien de impacto en tus atletas y cómo balanceas la vulnerabilidad y el ego de estos grandes performers de estos grandes líderes de esta gente que está operando al más alto nivel y que definitivamente ese ego puede ser gran parte de su éxito ¿no? ¿cómo quiebras un poquito para dejar que te ayuden? Claro mira lo primero para mí es entender esto que tú mencionas y que lo dices muy bien es por supuesto que a esas alturas hay un ego importante en todo lo que se ha conseguido no estamos hablando de un ego en el aspecto negativo de creerse más allá de los demás pero sí de un ego de que cuando estoy compitiendo siento que soy el mejor y me lo creo y estoy consciente de eso y quiero ser mejor que los de al lado porque al final estamos compitiendo y de eso se trata entonces ese ego pues coexiste contigo y se vuelve parte de todos tus aspectos de vida entonces uno hay que entenderlo y dos creo que con cada atleta hay que tener una 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 sensibilidad de generar una relación en la que al final del día este ego vuelve difícil ser vulnerable pero ser vulnerable es un aspecto clave para generar una relación significativa con alguien y ser vulnerable es que yo pueda hablar contigo de mis miedos de mis inseguridades contarte lo que me cuesta trabajo y estar seguro que tú vas a tomar esto y me vas a hacer mejor no me vas a lastimar y que además inconsciente o conscientemente yo no quiero hablar de estos temas porque la percepción que la gente tiene de mí es de pues un top en lo que hago entonces se vuelve complicado yo creo que el día a día va generando una relación y también creo que la parte de relaciones personales es muy importante en esta profesión y es cómo voy generando una relación contigo y voy entendiendo tu manera de ser y voy entendiendo por dónde sí vamos a a tocar temas y por dónde no y cómo logro un vínculo de confianza tan importante para para que puedas abrirte conmigo a esto porque al final del día de eso depende mucho el avance de pues todo nuestro entrenamiento y trabajo ¿no? Cuéntame de quién ha sido ese coach de gasolinera tú a quién has tenido que a quién te ha costado entrarle y cuál ha sido esa transformación en la relación sí este mira con con Miguel te cuento con Miguel no me costó entrarle porque al fin fue al revés de los que entreno hoy por hoy a Miguel fue el que conocí de los últimos que conocí en la línea del tiempo vamos a decir estoy entrenando aquí a a Diego Reyes a Miguel a Jun y a Hugo González pues con Diego y con Hugo los conozco desde 2010 prácticamente estuvimos juntos en fuerzas básicas y tengo una relación bastante más extensa y a Miguel lo conozco unos años después pero no me toca compartir con el equipo y lo conozco justamente por ir a visitar a los demás pero nos quedamos platicando hacemos un clic instantáneo y me gusta lo que escucho de él y entonces empiezo a seguir su carrera todo esto pues cuando empezaba todo el tema de todo es culpa de la Jun y demás y luego cuando le ganan a Cruz Azul esa final en el Azteca de cuando Moy Muñoz hace el gol de Palomita y tal yo voy a ese partido con Tony López que es uno de mis mejores amigos lo acompaño a la final y entonces al final quedan campeones y bajo a la cancha con ellos y me acuerdo de estar afuera de los vestidores ahí en el Azteca y pues obviamente todos felicitaban a todos pero de asegurarme de buscar a Miguel y decirle ahora sí que digan que todo es culpa de la Jun cabrona o a huevo y me dice claro que sí güey claro que sí qué chingón felicidades felicidades y entonces es un aspecto que se queda ahí marcado y que de ahí tenemos ciertas pláticas de repente entre pues el Instagram y cositas pero después nos vemos en Sevilla más adelante y platicamos y entonces ahí sí le digo oye qué onda vamos a entrenar que me interesa mucho entrenar sí a mí también pero ahí tenía pues trabajos extras de cara al mundial de parte de la selección y de su club del Sevilla entonces me dice acabando el mundial nos ponemos a hacer algo y después eso se retrasa temas de salud de Miguel y después cuando me dice oye ya vente mañana ya estoy en Monterrey vente a entrenarme mañana digo pues espérame porque yo estoy en Irlanda en el British Open con uno de mis golfistas y la próxima semana voy a Silverstone con Checo y regreso en un mes entonces pues ahí lo tenemos que aplazar un poquito más pero creo que la convicción de Ben y entrenarme sigue ahí y cuando regreso desde el momento uno tenemos ese click de pensar del mismo de la misma manera estas cosas que te he platicado de que lo que está en tus manos de ser propositivo de remar contra corriente y entonces se vuelve una relación muy padre porque más allá de su entrenamiento de que de que hagamos una sesión de una hora de gimnasio o de reacción o de lo que sea pues nos sentamos otras tres a tomar café y a platicar de aspectos de la vida muy importantes y eso hace una relación mucho más profunda y entonces la confianza que existe pues va mucho más allá de de ponerte un ejercicio que te funcione ¿no? entonces te involucras muchísimo en sus calendarios de competencia yo ahora veo los partidos pues viendo al que entreno y buscándolo lo más que puedo en la pantalla para ver cómo se está desarrollando y siempre tengo un mensaje para ellos antes de que de que salgan a la cancha y y mi sensación ahí me la imagino que es como la de mis papás cuando me iban a ver jugar me explicó entonces siento que mi mi sentimientos están con ellos ahí intento estar estoy apoyándolos en todo momento porque al final se vuelven pues las personas con las que más tiempo pasas con quien desarrollas unas relaciones más profundas y y todo eso pues te hace crecer como persona y creo que eso pesa todavía mucho más en en el servicio que que tengo con ellos de entrenarlos ¿no? más allá de solo la la hora de de deporte o de ejercicio físico justo quiero hablar ahorita un poco más de a ver cómo cómo aterrizas un plan de entrenamiento para alguien y y me interesó muchísimo esto que me dices ¿no? o sea hice click me gustó lo que me dijo o sea pareciera que que como que tiene que haber algo más que un simple atleta que quiere entrenar contigo pero antes de eso hay una duda que tengo yo muy grande que es ¿cómo puedes entregar este nivel de personalización y de servicio y de cercanía para atletas que tal vez requieren pues hay gente que tiene gente viajando con ellos para todos lados todo el año ¿no? y tú de repente estás en una carrera con uno y en un torneo con otro ¿cómo? o sea ¿cuál es tu rol en ese momento y cuándo se hace el trabajo? ¿se hace prácticamente el día que estás ahí cerca de la carrera o el día que estás en el British Open o ¿cómo te partes? claro mira lo primero ahí es ser muy sensato con todos y es decir de dónde partimos qué sí vamos a hacer juntos y qué no porque efectivamente como tú dices me parto y entonces pues no puedo tener un proceso 100% la temporada de Checo y vivir junto a él todo el año porque también tengo otros compromisos entonces pues intento hacerlo muy honesto y muy abierto y la prioridad aquí es con quien hago un primer acuerdo entonces oye Checo con Checo hacemos un calendario al principio del año y nos sentamos en diciembre y marcamos ahí las semanas que vamos a vernos y a trabajar juntos y entonces eso es un acuerdo que ya tengo hecho y si después de eso vengo contigo y me dice oye vamos a hacer un calendario que necesito estas cuatro semanas pues espérame estas tres ya las tengo ya no te las puedo ofrecer ya no es algo que puedo hacer contigo puedo hacer esto te interesa te funciona o no porque y así lo hago sucesivamente pero después pasan cosas como lo que me pasó con Miguel oye estoy en el British Open estoy en en Silverstone y después te vengo a ver dos semanas a Monterrey pero luego tengo que regresar a Puebla a checar mi gimnasio y a la gente que entreno allá y cuando pasa eso Miguel me dice todo está muy padre y fueron dos semanas que me sirven muchísimo pero a mí no me funciona verte una vez al mes porque yo solo no voy a hacer el trabajo extra necesito a alguien acá como lo hacemos y entonces ahí otra vez empiezas a evaluar prioridades y como ellos tienen sus objetivos y quieren llegar a un punto yo también y creo que es importante también ser justo tanto conmigo como con todas las personas con las que puedo trabajar y decir que soy honesto y mi prioridad también como entrenador es ser el mejor en México y para eso tengo que tomar ciertas decisiones y llevar a cabo ciertas acciones que me lleven hacia donde quiero ir y en este caso en el de Miguel de necesito que estés acá no venir una vez de repente pues lo evalúo y digo por supuesto que es algo que me acerca también a mí a cumplir mis metas y entonces le doy una prioridad más importante a decir ok vámonos a Monterrey a vivir porque vale la pena y ahí viene una situación compleja porque con la gente que tienes un compromiso en Puebla y que estás entrenando ya de manera día a día pues tienes que tener una plática que para mí aunque no es fácil tenerla sí es fácil decidirla y es decir las cosas como te las acabo de decir oye yo entiendo que tú tienes un sueño y un proceso y una meta y que tienes que seguir ciertas cosas para hacer y de la misma manera era yo y entonces ahorita toca para mí aceptar este moverme de ciudad y entonces pues ves pros y contras ¿no? te entiendo o no te entiendo te apoyo o no te apoyo que sí podemos seguir haciendo y que no y entiendes que va a haber te pongo ahí el caso de mis golfistas yo hablé con los golfistas que entreno en Puebla y les dije va a pasar esto me voy a mover para allá y lo que te funcione para seguir entrenando a distancia lo hacemos y por supuesto que hubo ahí un distanciamiento y una curva en la que nos alejamos bastante más y con todos estos golfistas hemos ido encontrando con el tiempo de qué manera sí podemos continuar y en qué momentos sí sigue este proceso y con otros lamentablemente no pero también pues es es parte del proceso de todos tanto de ellos como mío y lo que me dices que es ponerte a ti primero o sea entender sí que no es egoísta porque como te lo dije hace rato si yo quiero ser el mejor entrenador para darle lo mejor a los que entreno pues tengo que buscar dónde puedo ser mejor y de qué manera puedo ser mejor y entonces pues lo único que he intentado cuando decido hacer estos cambios es cumplir los pactos que ya tengo entonces con la gente en Puebla pues yo los entrenaba diario estando allá sabían perfecto que las semanas que yo salía de Puebla les avisaba con anticipación y buscaba quién me ayudara a suplir esos entrenamientos y que también con ellos hacía calendarios y los acompañaba a sus competencias cuando me los piden y esos compromisos siguen ahí ¿no? entonces vivo en Monterrey y el día que un golfista que vive en Puebla o en Estados Unidos me dice oye necesito esta semana para tal torneo para que me vengas a entrenar y la tengo disponible por supuesto que sigue pasando simplemente ahora pues cambió el orden de prioridades y nos ajustamos a lo que se puede y al final del día para los atletas es si te funciona que lo hagamos así trabajar conmigo que bueno y si no hasta yo te ayudo a encontrar la mejor opción porque entiendo que todos estamos en busca de una meta hablemos un poquito de especialización porque obviamente tú has dicho como Federer a los 12 años y la mayoría de los atletas y Lorena me lo platicaba que ella tuvo que dejar el básquet que tanto le gustaba y andar en patineta por cuidarse ¿no? pero tú me estás diciendo que quieres llegar a ser el mejor entrenador de México ¿qué tanto se necesitaría especializarse en la biomecánica en la nutrición en los hábitos de cierto tipo de atletas o de cierto tipo de disciplina porque estoy seguro que el entrenamiento y la vida de un checo es muy diferente a la de alguien como Miguel que juega cada semana y entrena todos los días y sí sí mira eso es bien importante primero creo que tienes que definir muy bien a qué te refieres con esto de ser el mejor en México entonces para mí un objetivo personal o mi objetivo personal es ser ser el mejor de atletas de alto rendimiento en México de deportistas que estén buscando ser los mejores en su disciplina o en el país entonces pues partiendo de ahí es cómo puedo yo ser la mejor opción para un deportista de alto rendimiento y entonces tengo que entender pues qué hace un deportista de alto rendimiento para ser mejor para lograr esto no puedo sólo pensar en futbolistas porque el día que me toque ir con Checo lo que hace un futbolista no me va a servir entonces ahí es donde encuentro gracias a Hugo González de hecho a este gimnasio en Miami que se llama DBC y que todo lo estructuran en biomecánica y lo que ellos promueven de biomecánica lo lo llevan a cada deportista en su disciplina que es lo que yo hago acá entonces para para poner un ejemplo un poquito más claro biomecánica es cómo se mueve el cuerpo de la manera correcta y anatómicamente posible para términos prácticos o sea si la cadera gira o no gira cuántos grados por qué y qué la limita y por qué no gira más y no gira menos punto entonces qué pasa con esto con esto cortas de raíz muchos mitos de que si el peso muerto es para la espalda o no es para la espalda y si me la lastima o no me lastima y si es bueno o es malo espérate el cuerpo se puede inclinar de esta manera sin riesgo a lastimarse y de esta no y entonces carga con esta parte y con esta no y entonces ya te digo que el peso muerto entonces es un ejercicio para trabajar la cadena posterior de hamstrings y de glúteos y que no te lastimas si la haces de la manera correcta y que lo que quieres es evitar que la columna tenga variación de movilidad movimientos mientras cargas y entonces ok entonces ahora esto a quien le sirve al golfista le sirve pues sí porque el golfista cuando gira usa toda la parte posterior de las piernas para pegar a Hugo le sirve sí por supuesto porque cuando brinca todos los brincos salen de la cadera y en la cadera los músculos más grandes son los glúteos y los posteriores y entonces necesito tenerlos más fuerte posible entonces por supuesto que me sirve y a Checo le sirve pues a Checo no tanto porque Checo está sentado la cadera está flexionada las piernas van para arriba y por eso las piernas de los pilotos son un poquito más flacas porque al estar para arriba la sangre viene para abajo y si estás una N cantidad de horas lo más probable es que tus piernas no tengan el mayor tono muscular porque además físicamente es lo que menos vas a exigir arriba del coche ¿no? entonces ¿qué tanto me sirve? pues no mucho ¿qué sí me sirve? me sirve que tenga una buena capacidad aeróbica entonces ¿lo subo a una bici? pues sí sí lo subo a una bici para que tenga una buena capacidad aeróbica ¿lo pongo a cargar mucho con las piernas? pues no probablemente no y ahí es donde empiezo a empiezo a ver ¿de qué manera te mueves correctamente? listo ¿no? entonces eso es algo a lo que hay que dedicarle mucho tiempo que sí se puede hacer que no se puede hacer que sí tiene riesgos que no y ya después es ahora ¿cómo esto me sirve para tal actividad? ahora ¿cómo esto me sirve para un futbolista? ¿cómo esto me sirve para un golfista? y empezar a implementar cada una de estas secciones con el que el que las va a necesitar en su disciplina entonces ¿tú crees que tu especialización en la técnica o en el estilo de oh perdón voy a corregirme tu manera de pensar en más bien ya estoy haciendo nada aquí tu ventaja no es la especialización en el deporte sino la especialización en la manera de entrenar exacto es cómo hacerte más eficiente en tu disciplina entonces me han preguntado oye ¿trabajarías en un equipo de fútbol de preparo físico? probablemente no probablemente no porque reduzco mis objetivos a uno solo probablemente sí con una selección nacional porque uno de mis objetivos es estar en unas olimpiadas son un mundial entonces ahí sí pero pero a lo que iba con esto es yo quiero entender cómo es tu deporte por ejemplo entré en un torero entonces tuve que aunque aunque es una actividad que a mí me agrada hay mucha polémica de alrededor de este de este deporte ¿no? pero bueno aunque es una actividad que a mí por alguna razón siempre me ha llamado la atención verla y entiendo un poco cómo cómo se mueve un torero pues no es algo que tuviera tan claro como como otros deportes ¿no? entonces fue involucrarme un poquito más entender qué es lo que hace entender cómo se va a tener que mover ahí dentro qué está pasando puntos muy importantes por ejemplo tú lo ves parado todo el tiempo ¿no? y entonces si pensáramos en una actividad este aeróbica o una capacidad aeróbica como la de un velocista pues no le veríamos ninguna relación pero cuando el toro de 500 kilos viene contra ti y no debes de moverte más que mover la mano y que pase frente a ti eso tira un golpe de adrenalina en el cuerpo altísimo y eso hace que estés a 180 pulsaciones por minuto igual que un velocista en 100 metros planos y entonces ahora sí me hace sentido que tú seas capaz de correr a cierta velocidad y de hacer intervalos y entonces después también entiendes que a lo mejor al toro le das en promedio unas 5 o 10 pasadas y después te alejas ¿no? entonces ¿qué pasa ahí? pues estás una cierta cantidad de tiempo con las pulsaciones arriba y luego te alejas y van a regresar abajo y luego te acercas otra vez y van a subir y entonces tú ya se volvías un entrenamiento de intervalos ¿no? y entonces ahora con un torero me hace sentido trabajar en intervalos de alta intensidad de pico descanso pico descanso pues sí sí me hace sentido y entonces lo pongo a correr y a brincar y a aventar cosas y luego le pido que descanse un poquito cansando los antebrazos porque la muleta pesa mucho y después lo vuelvo a trepar a tope y esto ya lo relaciono con estar en el ruedo y tú cuando lo ves dices pues está parado todo el tiempo pues no está a 180 y ahora sí me hace sentido y entonces eso lo vuelve más eficiente en lo que está haciendo nunca lo había pensado así exacto y así en cada deporte en cada deporte hay cosas que no que no se ven y que tienes que meterte a entender pues todo lo que lo rodea y y y todas las los aspectos que debe trabajar ese deportista en su disciplina para poderlo hacer de la mejor manera posible has dicho que el entrenamiento físico empieza en la mente ¿qué significa eso? sí pues de entrada es que si no como un deportista de alto rendimiento un deportista profesional si no es convicción lo que tienes veo muy complicado lograr eh metas importantes si lo estás haciendo porque alguien te lo dijo porque te lo sugirieron porque porque yo o cualquier entrenador llegue y te dice oye deberías de hacer esto y vamos a entrenar y te propongo que hagas esto muy complicado tiene que venir de ti tienes que tener tú las ganas de de hacer algo diferente tienes que tener tú las ganas de trabajar en tu aspecto físico en tu aspecto técnico en tu aspecto táctico entonces pues si si tu mente no está lista para esto porque esto va a conllevar muchísimas adversidades si no tienes el carácter para trabajar y superarlas y mejorarlas veo muy complicado que hagas un buen trabajo físico nada más porque sí y entonces ¿cómo trabajas? porque si tiene que venir de mí y no puede venir de mi coach ¿cómo me ayudas a que venga de mí? ¿qué tipo de trabajo mental haces con ellos? claro mira de entrada es esto se resume en que yo creo que el 90% o el 85% de los deportistas con los que estoy trabajando es porque de cierto modo ellos me lo piden entonces pues Miguel fue oye digo platicamos del tema oye me gustaría entrenarte oye sí a mí también me gustaría entrenar con alguien pero cuando regreso a México me dice pues yo quiero alguien con quien trabajar extra porque en Europa lo hacía y sé que me funciona digo oye pues yo levanto la mano no es como que en ese ejemplo me dijo oye vente para acá te quiero aquí ahorita ya pero sí estoy buscando a alguien oye yo levanto la mano ok vamos a verlo pero porque él quiere tener un trabajo extra en la tarde ¿no? Diego cuando regresa de Europa lo mismo quiero entrenar con alguien pero más allá de querer entrenar más ¿cómo trabajas la mente? porque tal vez hay gente que quiere pues como me lo decías ¿no? que hay algunos de tus atletas que quieren pues ponerse más más fit pero estéticamente y lo que sea y tal vez donde tú ves una gran oportunidad para mejorar su desempeño es tocando la mente y dices que la gente que no tiene convicción posiblemente no vaya a lograr cosas muy grandes ¿cómo logras hacerles esa inception de convicción? claro buenísimo muy buena pregunta pues mira lo primero es desarrollas esta relación que te digo para que haya apertura de uno a otro y entonces empiezas a cuestionar ciertos puntos ¿no? ¿por qué lo haces? ¿por qué quieres oye quiero estar más fuerte? ok a ver vamos por partes ¿te gusta hacer ejercicio? ¿te gusta después de tu deporte meterte al gimnasio? no pues no me gusta mucho la verdad es que no me llama la atención oye pues quieres estar más fuerte pues tienes que comer de una manera más balanceada y muy marcada ¿te gusta hacerlo? ¿quieres hacerlo? ¿tienes la intención? no la verdad no tengo intención de hacerlo me gusta mucho comer y disfrutar comidas este muy padres pues tampoco lo quiero hacer ok entonces paso uno vamos a ponernos claros de de qué tanto lo quieres ¿no? oye quiero esto pero no quiero dejar de hacer esto pero no quiero hacer esto ok ya de entrada ya hicimos conciencia bueno ahora ¿cuál de todos esos quieres más? y vamos a cuestionarnoslo ¿no? y entonces yo creo que ahí ya es como una pastillita de liberación que se queda en la cabeza rondando y es ok bueno ya sé que quiero ponerme fuerte pero ya sé que no me gusta ir al gimnasio pero ya sé que me gusta comer en restaurantes padres bueno pues vamos a poner empezar a poner todo en una balanza y ese trabajito lo vas haciendo tú solo en la mente y de repente vamos vamos otra vez este digo por por seguir con este ejemplo ¿no? para hacerlo un poco más práctico otra vez vamos a cuestionarnos esto oye ¿en qué situación estás hoy? no pues vamos a empezar una pretemporada pues ahorita sí me animo a hacer un sacrificio ¿qué tengo que hacer? ah bueno ahora sí te propongo oye mira vamos a contactar a este nutriólogo vamos a hacer este plan vamos a encerrarnos tantas semanas acá vamos a entrenar así y como ya hiciste esta conciencia y dices ok es un sacrificio que vale la pena que va a durar tanto tiempo me animo voy entonces ya tuvimos este trabajo mental de hacer conciencia de asimilar y de y de tener la intención de hacerlo y ahí acaba ese trabajo bueno no acaba pero bueno se logra esta parte importante del trabajo mental y ahora vamos a ejecutarlo y en la manera de lo posible vamos a estar juntos para 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 hacer todo este proceso de la mejor manera ¿hay algún libro documental algo que utilices como para para romper estos huevos más difíciles de romper este sí no sé que le digas que te digan no yo no creo nada de esto de mentalidad no me andes conjalada así que bueno échate este libro échate este documental y que hayas visto que les ayuda medio a a sembrar esa semillita de inquietud o de posibilidad sí te digo que hasta hasta la fecha me ha resultado mejor este yo leerlos o yo verlos y después utilizar lo que veo ahí con ellos como herramientas eh tengo la intención y siempre estoy intentando sugerirles libros que leer ¿cuál es el que más sugieres? no he tenido mucho éxito este pues fíjate que también con los libros me gusta hacer algo relacionado lo que platicamos ahorita entonces más bien pienso de los que he leído cuál le funcionaría a cada quien de cierta manera ¿no? entonces eh sugeridos por ejemplo hay uno ahorita que se llama el juego interior del tenis que se lo sugería a dos golfistas porque digo más allá que obviamente libros de tenis es la manera en que en que les enseñan o que te enseñan el libro a a evaluar lo que estás haciendo ¿no? entonces es como que lección que lección sacas de ese libro es que ese libro lo que te dicen es que normalmente tú ejecutas alguno de los gestos técnicos en tu deporte y lo evalúas o lo piensas con sentimientos sensaciones y y le pones este adjetivos ¿no? entonces le pegué al balón mal o le pegué muy fuerte o le este le pegué eh medio mal y y me enojó entonces lo que hacen en este libro es vamos a quitarle todo esto vamos a a desvestirlo y nada más vamos a ver eh la ejecución del movimiento como fue ¿no? entonces que pienses ¿dónde estaba el balón? ¿con qué parte del pie le pegaste? ¿qué tan inclinado o no inclinado estaba tu cuerpo? ¿y qué pasó? y no pasó nada bueno ni malo solamente es como considerar la ejecución por lo que hiciste y lo que pasó y nada más y empezar a analizarlo así pero obviamente gestionar todas esas emociones para 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 solo analizar esto pues no es tan fácil ¿no? entonces bueno el libro te habla de de cómo hacerlo y de los beneficios que esto tiene algún otro sí eso eso es por ejemplo eso fue para para estos dos golfistas a Miguel Ayun le regalé Miguel Miguel es uno de los deportistas que considero un líder en sus equipos o grupos es una persona que le gusta liderar entonces le recomendé de hecho le regalé un libro de del Carnegie de How to Win Friends and Influence People que además para mí es mi top uno es tu top uno sí para mí es mi top uno entonces es pues que el mensaje más allá de de lo que quieres decir es cómo lo quieres decir a quién quieres llegar de qué manera va a funcionar cómo no todo esto no que supongo que ya lo leíste por tu reacción entonces bueno Miguel es una persona que normalmente habla con el público que normalmente está sentado en las negociaciones de su equipo con los clubes con las instituciones que además se comunica a sus demás compañeros como una persona de referencia entonces me hizo un libro esencial para alguien que toma la palabra tan seguido entonces lo regalé ese es un libro que a mí además me gusta mucho y bueno así tengo varios ejemplos y voy intentando que cada quien encuentre uno con a Diego Reyes le regalé Shudog que fue un libro que me encantó y además a él le fascina la marca y a mí también entonces bueno me hizo sentido regalarle ese libro y ahí voy buscando con cada uno y también como este libro de How to Win Friends pues yo de qué manera utilizo todo esto para tener una mejor comunicación con mis atletas por ejemplo entonces también lo voy usando así es de qué manera pues lo que leo día a día me sirve para mejorar pues mi objetivo final que es hacer los mejores a ellos al principio de la plática me estabas contando como tu intención es ser el mejor pero tal vez en estos ambientes obviamente no puede ser todo luego y en estos ámbitos top mucha gente tiene el especialista de cada área ¿has tenido oportunidad de compartir con algunos coaches específicamente mentales de algunos atletas? sí 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 he tenido la oportunidad aquí tengo el libro de hecho te lo voy a traer espérame mira este es The Chim Paradox nunca lo había oído no el doctor se llama Steve Peters y él es el mental coach de Lance Troll del cuequipero de Checo y tuve la oportunidad el año pasado en Silverstone de convivir con él ahí y escucharlo un poco hablar sobre su libro y sobre su experiencia entonces el libro de Chim Paradox en términos generales habla de que nuestra mente tiene un chimpancé que es más como todas nuestras actividades más instintivas y emocionales y una computadora que tú decides cuál manejas y cuál activas y cuál desactivas pero además la parte todavía más interesante fue escuchar la historia del doctor Steve que nos platica pues que ha trabajado con el FBI que ha trabajado en negociaciones de secuestros cosas así y como todo esto pues te va dando un aspecto mental mucho más grande y entonces él sin demeritar la actividad que están haciendo que es correr coches de Fórmula 1 dice pues al final del día de tener que hablar con un secuestrador y luego decirle a unos papás que la niña está muerta a estar preocupado por si quedo en primero o en cuarto lugar pues empiezo a encontrar que a lo mejor no es tan grave como en ese momento lo puede parecer y si logra hacer al piloto entender que que él puede estar en completo control de la situación pues lo hace mejor ¿no? Entonces esa fue una experiencia padrísima escucharlo ahí hablar del tema por supuesto que saliendo de ahí compré el libro ¿Habla de su historia en el libro también? No, no, no en el libro bueno no lo he acabado la verdad pero hasta donde voy no hasta donde voy solamente está explicando su 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 framework de la paradoja del chimpancé ¿no? Suena interesantísimo me lo voy a echar interesantísimo y la verdad padrísimo poder estar ahí escuchando esa esa experiencia Una frase que también te oí decir es que pensar positivamente no significa que todo está bien ¿me puedes explicar qué es eso? Sí pensar positivo muchas veces a ver el optimismo en exceso nos puede cegar de cosas que que suceden y que y que y que son reales y que son opciones latentes ¿no? o sea que tú pienses positivo no quiere decir que mañana salgas a la calle y no te puedan atropellar entonces como pienso positivo y y quiero pensar que que este voy a estar seguro cuando cruce la calle pues no volteo a ver si viene alguien o no porque pues quiero pensar positivo si viene alguien y no volteaste y te cruzas te van a atropellar entonces no quiere decir que que no haya adversidades en la vida quiere decir que de qué manera las 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 tomo y la y me ocupo de ellas intentando sacar el mejor resultado posible ¿no? y estando consciente que de todo de todas las situaciones que que pueden suceder un entrenador que sigo mucho que se llama Ben Bergeron en Boston él él es entrenador de de CrossFit siempre hace antes de de cualquier competencia enlistan todas las cosas que pueden salir mal y entonces pero y estamos hablando de gente positiva entonces piensa esto se sientan dos tres días antes y piensan todo lo que puede salir mal entonces por lo general en los en los CrossFit Games el primer día hay una competencia que involucra agua a veces son albercas y los últimos años se utilizó mucho este largo ¿no? nadar en el mar bueno el último en el lago pero antes cuando todavía eran en California en el mar entonces bueno a ver vamos a enlistar todo lo que puede pasar más pues que te muerda un tiburón o sea llegan a ese punto ¿no? es vamos a enlistar todo lo que puede salir mal y entonces en una edición los despertaron como a las cuatro de la mañana y se los llevan de California al rancho que ahí va a ser la competencia y entonces pues les tocó dormir en avión y en camión pues tienes considerado que eso podía pasar no poder dormir todas las horas consideradas ¿y qué haces al respecto? pues me duermo lo mejor que puedo en el avión y me duermo lo mejor que puedo en las salas de espera y me duermo lo mejor que puedo en el camino y al final del día pues dormí las horas que más pude pero ya tenía en mente que podía pasar entonces no quiere decir que no puedan pasar cosas difíciles o que o que o que te van a complicar las cosas simplemente que ya estás consciente que pueden pasar y entonces ya tienes o ya tienes un plan para 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 confrontarlas y afrontarlas o simplemente tienes la capacidad de reacción de decir ok estoy preparado para que no salgan las cosas de la manera ideal y eso también es ser positivo justo me suena muchísimo hace poco estaba ya dando una conferencia sobre modelos mentales y hay un modelo mental que se llama inversión que es una herramienta que a mí me parece súper útil y la inversión es justo lo que me acabas de contar es ok tú tienes un objetivo que es ganar los CrossFit Games que es cómo se vería el resultado opuesto bueno perder los CrossFit Games porque todo me salió mal bueno qué tendría que haber pasado para que tú perdieras los CrossFit Games o sea qué tendría también que ser verdad para que este resultado negativo que es lo que tú quieres evitar se diera y es justo eso identificas todas las fuerzas que podrían afectar negativamente el resultado que buscas y entonces puedes mitigarlas eliminarlas o simplemente estar consciente de que existen y de esa manera evitas lo que para mucha gente es lo que te impide ganar que es cometer errores no tienes que ser el mejor tal vez tienes que ser el que menos errores cometa y para eso hay que estar preparado exactamente entonces hablando ya concluyendo este tema del ser positivo pues sí tienes que considerar también los aspectos complicados que tiene la que tiene tu tu deporte o la ocasión que estás viviendo y tener el carácter para poder sacar el mejor resultado de ellos Jo a ver entonces has entrenado deportistas de todo tipo a muy altos niveles golfistas futbolistas bueno gente que hace crossfit tal vez de manera competitiva a cierto nivel ciertamente a checo en fórmula 1 cuéntame cuáles son las técnicas de entrenamiento más extremas o alejadas de lo normal que alguien como yo podría podría usar en su vida diaria que ustedes utilizan en ese nivel sí claro fíjate se me ocurren varias pero una muy padre es este con checo para la para la antes de la carrera de vacu de acebayan que es de las más de temperatura alta lo que hicimos fue entrenar en el en el vapor entonces nos metemos al vapor a una temperatura muy alta y ahí adentro hacemos ejercicios que se parecen a los ejercicios específicos que son los ejercicios relacionados a los movimientos o a las condiciones que vives en el coche entonces entrenas ahí adentro y lo que estás haciendo es un tema de adaptación a la situación entonces me busco simular de la mayor manera de la mejor manera posible acercarme más a la situación que voy a vivir para ya verla ya tenerla grabada y estar un poco más adaptado y hacerlo de la mejor manera posible entonces eso en el caso de de checo luego una una historia muy padre del british open que es un torneo pues de los top de los mejores cuatro del pga de golf con isidro benítez que él él es jugador profesional pero jugaba el pga tour latinoamérica y en el pga tour latinoamérica queda campeón en el abierto de argentina y el premio del abierto de argentina era un boleto al british open y jugar el pga tour entonces en términos futbolísticos era como su debut en primera división y además en la final de la champions o sea debutó en el partido más importante una de las competencias más representativas del mundo del golf y entonces pues desde que estaba en argentina y gana porque además era el más joven del torneo y el más joven en ganar el pga tour latinoamérica y pues varios récords ahí cumplidos y el primer mexicano en ganar el abierto de argentina en ciento y tantos años o sea un logro muy importante y entonces empezamos a preparar todo esto y y él todo el tiempo está con la con la mentalidad de vamos a prepararnos para ganar el el abierto de de el british open no y entonces hacemos una preparación padrísima porque mi cuñado es entrenador de golf que es su entrenador yo hago la parte física nos vamos un mes antes a a irlanda a a a a a a a aprovechar al máximo esta situación ¿no? porque lo lo padre aquí lo extremo y lo interesante es que tú tienes un once in a lifetime y una oportunidad probablemente única pero además la primera vez que aparece en tu carrera y creo que el acierto más importante es decir ok de qué manera hacemos todo lo que está en nuestras manos para para esta oportunidad y es ¿cuánto tiempo antes me puedo ir? ¿cuatro semanas? bueno pues me aseguro estar ahí cuatro semanas antes de vivir esa experiencia de 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 hacer todo lo que está en nuestras manos para para participar de la mejor manera posible y así fue ¿no? entonces también es una pues una de esas experiencias este que que se quedan para siempre en en la mente ¿no? Estaba leyendo por ahí que algunos pilotos de Fórmula 1 y de repente te salen anuncios en Facebook y en Instagram de muchas otras cosas pero que están usando a veces diademas a veces audífonos como con no sé si son sonidos binaurales o o algún tipo de ondas activadoras cerebrales ¿has oído algo de eso? ¿lo utilizas? sí lo he oído uno 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 de los es bueno es un golfista amateur que de muy alto nivel en pueblo que se llama Felipe Álvarez las utilizó en algún momento me platicó del tema pero la verdad es que no fuimos más allá entonces pues ahí quedó y no nunca las he ni utilizado ni ni me he metido más allá en el tema y con Checo o con los otros pilotos que entreno pues no me ha tocado ninguno que las utilice ya en términos de alimentación hay miles ¿no? o sea están las Keto las Paleo las veganas las Sobo Vegetarianas lo que tú quieras ¿hay alguna que creas que es en general? y a ver ahorita lo que quiero es ayúdame a aterrizar toda esta especialización de alto rendimiento a algo táctico que podría beneficiar o podría llevar tal vez no a un 9.5 a un 9.7 sino de un 8 a un 9 ¿qué tipo de alimentación sería la que me recomendarías? perfecto la verdad es que el tema de la alimentación es importantísimo que encuentres lo que te funciona y a qué voy con esto como tú lo dijiste hay un montón de diferentes tipos de dietas con diferentes beneficios y con resultados más rápidos más lentos más constantes con rebote sin rebote y demás entonces en el tema de nutrición para mí son dos aspectos que nos sirven tanto a le sirven a los atletas de alto rendimiento como a nosotros que buscamos estar saludables o bajar de peso o estar más marcados y es uno ir encontrando qué te funciona y qué no hay un montón de alimentos que a cada uno de nosotros nos cae bien o mal que te deja más pesado que te da más sed que te implama que no te implama y de cierta manera con un poquito de observación sabemos o hasta si te pones a pensar ahorita sabes que la leche a mí me inflama siempre que tomo leche me inflama la panza o esto sé que las típicas soya me despierto hinchado y tal eso es uno ahora si yo sé que la leche me cae mal y la soya y la dieta que me están proponiendo tiene base de estas dos pues no me va a funcionar encuentro la que sí me funciona eso por un lado más personal y por el otro lado es la relación con lo que tú haces la dieta keto entonces hablan mucho de esta dieta ¿qué pasa? está basada en grasas y en eliminar los carbohidratos y la fuente de energía que mejor funciona para la actividad física son los carbohidratos o azúcar al final glucosa etc probablemente si quieres ser un deportista de alto rendimiento no sea la mejor opción hacer esta dieta entonces más allá de que yo te diga ¿es tan específico que te va a funcionar? no mejor ponte a analizar qué quieres hacer cuáles son tus objetivos qué pretendes cuánto tiempo va a ser de ejercicio que sí que no y que quieres lograr físicamente y búscale una dieta que te funcione y luego creo que ese detallito que te puede llevar del 8 al 9 es que te vuelvas un poquito observador en qué alimentos te caen pesados y en la medida de lo posible los evitas ¿en lo que has visto en los atletas que entrenas utilizan ayuno intermitente o es algo que no practicas? fíjate que no tengo ninguno que haga ayuno intermitente no yo lo promovo mucho y me gusta pero ninguno con los que entreno lo hace así bien marcado intencional y en forma no ¿y cuando lo haces tú con qué finalidad lo haces? mira lo empecé aquí en este tema de quedarnos en casa por el simple hecho de que teníamos mucho o tenemos mucho tiempo libre o tiempo ahí como esos espacios negros de no saber exactamente qué hacer y lo más fácil es voltearte a la cocina y comerte algo entonces de entrada dar esos límites de tiempo donde sí puedes comer y no puedes comer evita un poquito todo este tema de comer de más de exceso de calorías y de y de ansiedad ¿no? eso por un lado y por otro lado mucho orden también me ayudó a hacerme de horarios que pues ahora no existen o no existen como los conocíamos entonces si sé que voy a desayunar a las a las nueve y a las dos horas voy a hacer un snack y a las dos horas voy a comer y a las dos horas voy a hacer un snack y a las dos horas voy a cenar pues ya me quedan unos unos espacios de dos horas entre cada comida y les asigno una tarea a cada uno de esos y entonces ya estructuro un poco más el día ¿y cuando haces ayuno intermitente ¿qué haces? ¿8-16? sí 8-16 8-16 la verdad es que me resultó me resultó una cantidad de tiempo que no me no me exigió no me exigió en una manera no soportable porque lo que sí creo es que un plan de alimentación para sin un objetivo muy extremo como que mañana tienes que dar el peso para una pelea quitando esos como objetivos puntuales debe ser algo sostenible debe ser algo que te sientas bien haciéndolo que aunque sí lleve a cierto sacrificio constancia y demás no sea algo que te tenga harto porque no va a ser sostenible ¿no? entonces a mí con el 8-16 me parece un intervalo de tiempo bastante razonable que me dio beneficios que me sentía o me siento desinflamado que me siento con energía que que me permite comer suficiente y estructurar bien mis horarios entonces con eso era más que suficiente ¿tu top suplemento? café sí café ¿y en términos de desempeño atlético? o sea para la gente que entrenas o sea ¿no ves que la mayoría toma aminoácidos o creatina o incluso magnesio para dormir o nada? no para mí la cafeína de verdad es un suplemento un este un es con la cafeína logras un nivel muy alto de concentración de energía es termogénico te da mucho focus en lo que estás haciendo entonces las cantidades apropiadas logran muchos efectos muy beneficiosos para algunos deportes para otros probablemente no como el caso del golf tienes que hacer un movimiento muy preciso con el pot y que si y si tú tienes una reacción fuerte a la cafeína probablemente hasta te haga temblar las manos tal vez ahí no conviene pero en los demás deportes un poco más agitados lo veo muy bien y creo que funciona muy bien y para la gente como nosotros que entrenamos por el gusto de hacer un deporte y también con la intención de estar en mejor forma física lo veo ideal media hora antes de entrenar un café es para mí de lo mejor que puedes hacer y hablaste de enfoque ¿has alguna vez experimentado con no trópicos o no 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 dos de mis golfistas ya y les pareció bueno pero nada más no he entrado más allá ¿qué utilizaron? este utilizaron CBD CBD ¿te referías a esto? no no trópicos como estos temas no sé en Estados Unidos hay uno que se llama Alpha Brain tiene extracto de jupercia cerrata y después hay extractos de hongo de melena de tigre de melena de león perdón y hay o sea creo que son todas estas digamos sustancias que parecen activar el cerebro de una manera más eficiente ok no con eso no ninguno ¿y meditación? sí yo soy fan de la meditación soy fan de la meditación fíjate que un par un par por ejemplo Sheko no sé si hasta inconscientemente lo hace porque después de toda la activación que hacemos antes de la carrera que además es como contrarreloj porque es 15 minutitos que hay entre el pared y subirse al coche hacemos una activación y al final de esa activación en lo que él se cambia yo tengo que ir ¿cómo se ve la activación? la activación es muy padre te la cuento bueno todos los días la hacemos pero el día de la carrera ellos a las 2 de la tarde más o menos que es la hora promedio en la que la carrera normalmente es a las 3 de la tarde de donde estás casi siempre a las 2 de la tarde 2 y cuarto 2.20 es el parade entonces salen un camión a dar la vuelta en la pista a saludar la gente y para cuando regresa si tienes que estar a las 3 en el coche los ingenieros te dicen que lo tienes que tener a las 3 y 10 ya listo pero eso quiere decir que 3 y 5 tiene que estar ahí porque antes te tienes que subir a la báscula y entre esa hora y la hora que sale del coche del parade que normalmente algún medio los agarra para entrevistas y eso te van reduciendo el tiempo a más o menos 10-15 minutos bueno en esos 10-15 minutos lo que tienes que hacer es primero una activación general del cuerpo que puede ser con masaje o las típicas pistolitas de vibración una vez que eso está listo unos cuantos estiramientos luego pasas a algunos ejercicios con el cuello de estiramiento y de fortalecimiento entonces detienes la cabeza y haces fuerza y entonces activas toda la musculatura alrededor del del cuello luego le vas un poquito el ritmo cardíaco y activas todos los hombros y la zona alta del torso que es un poquito más intenso unos movimientos ya de activación un poco más intensos y al final pasas a una parte de más coordinación reacción entonces algunas veces jugamos una especie de tenis balón ahí en el cuartito en el que ponemos la camilla del lado y entonces juegas pero con muchas reglas que te tienen muy rápido y el que pierde se da balonazos entonces tienes que reaccionar otras malabareando y a media malabareada tirar un balonazo y que lo detengas o te quites y entonces empieza esa reacción mano ojo muy muy rápida para cuando acaba todo esto ya sonaron tres alarmas de que vas tarde la quitas la quitas la quitas y para cuando sabes que esta última llamada listo adiós adiós y Checo se queda ahí y ya te digo es cuando yo me voy por el casco y todo esto estar listo para subirse a la báscula pero cuando él se queda ahí ya se pone el traje y hace una simulación de la pista ahí sentado normalmente con el balón y la está y la está repasando en la mente pero cuando hace ese repaso que ya me tocó verlo este tuve la suerte en que lo lo grabamos pues si yo lo hago aquí te puedo hacer así pero tú ves a Checo y está o sea está viviendo en realidad la pista porque su cara sabe perfecto la fuerza que se siente en esta curva y entonces está más así o en una más relajada no está tanto entonces es una especie de meditación muy específica hacia lo que él hace que seguramente es un tema que tal vez ni siquiera conscientemente él lo llame meditación pero que se vuelve y que es justo antes de subir al coche y que yo veo un común denominador en los pilotos una especie de autismo por decirle de una manera que no es como tal pero si es esa como una distracción un poquito más allá que aunque está ahí está ahí contigo no está entonces esos días de carrera mientras hacemos todo esto que te conté notas que está ahí presente y escucha lo que dices y está haciendo que todo eso pero está un poquito más allá ya está viendo otro lado está bien metido entonces una vez que entra al coche sabes que está clavado ahí como un efecto túnel y con los otros pilotos más chiquitos que trabajó también lo notas en cierto grado es como un común denominador entre ellos y también esa distracción ahí despistados que supongo que se relaciona con todo esto ¿has leído el libro de Steven Kotler The Rise of Superman? no no lo has leído no lo he leído me mandas tu dirección en cuanto termine esta llamada porque te lo quiero regalar te va a volver loco muchas gracias gracias como esto ya es una duda personal ¿cómo entrenas a alguien que va a soportar 5.5 fuerzas G en órganos internos como lo hacen los pilotos de Fórmula 1? sí mira la verdad es que primera vez que me lo preguntan pero yo creo que ya el condicionamiento físico que tienen lo soporta y te voy a decir algo también es adaptación porque primero te subes a los karts y tu cuerpo entiende va haciendo ese callo como el futbolista en los pies y el torero en el antebrazo y los golfistas en la espalda entonces en los karts el se me fue la palabra perdón pero en los karts la agresión a las costillas es bastante más fuerte que en el coche de Fórmula 1 por ejemplo la molestia y el golpe en las costillas es bastante más fuerte en los karts porque no estás igual de detenido estás bastante más libre y toda tu infancia las fuerzas básicas de los coches son en karts entonces de entrada ya traes ese pues esa escuela de tantos años de hecho en los karts usas el costillar porque bueno estás desprotegido y luego vas haciendo la Fórmula 4 y la 3 y la 2 y entonces creo que el cuerpo se va adaptando a esto como el de un nadador que los brazos lo vuelven más largo y la espalda más ancha y un gynasta que se queda chaparro y tienen los aros del tamaño de nuestra cabeza creo que pasa lo mismo con con los pilotos que te digo es un cuello tremendo este unas piernas más flacas y supongo que esta adaptación interna también se genera no lo había pensado así pero hace todo el sentido se hace sentido ¿cuál sería para alguien mortal si tuvieras que escoger el ejercicio que te da más bang for the buck más punch más si tuvieras que escoger un ejercicio para hacer el resto de tu vida un movimiento ¿cuál sería? burpees sabía que ibas a decir eso como todo coach de crossfit si pero es que te voy a decir algo o sea el siguiente que te diría son squats pero con squats dejas de lado todo el tren superior un poquito de core tal vez pero los brazos al final los vas a perder y con los burpees pues logras un conjunto de movimientos que tienes que realizar y además un aspecto cardíaco y además hay un tema ahí de equilibrio por estar bajando y subiendo y la posición de la cabeza que cambia de horizontal a vertical que todo eso lo vuelve exageradamente completo entonces si solo puedes hacer uno burpees pues ya nos sentenciaste caray si así es si pudiéramos meterte como entrenador en un en un destilador digamos que vamos a separar las dos o tres elementos que te hacen un gran gran entrenador y voy a decir físico pero no creo que vale la pena ni que es apropiado encasillarte en entrenador físico pero en tu trabajo ¿qué es lo que te hace extraordinario? ¿cuáles son las tres sí tres cualidades que tienes que te hacen único? sí que a lo mejor la palabra es performance coach es como entrenador de desempeño así lo llaman performance coach y para mí tres es en este tema con atletas de alto rendimiento es el poder de especializaciones a sus disciplinas ese creo que es uno de los puntos importantes el segundo es el haber vivido el deporte profesional profesional como atleta y el tercero creo que tengo una capacidad importante para generar relaciones con ellos el tema de esta relación personal de confianza y de entendimiento y de conexión que tienes que tener con un atleta si quieres llegar a aspectos importantes de realizar metas para mí esas tres son pues mi fuerte y ahora en estos digo ha sido un año raro pero en los próximos digamos 12 meses ¿dónde te estás enfocando? ¿cuál es el proyecto que más atención más energía te está requiriendo? ¿qué es lo que quieres lograr? Mira en estos 12 meses sin duda es pues esta decisión y este siguiente paso que fue venirme a vivir a Monterrey entonces los futbolistas con los que estoy acá día a día sin duda son una prioridad importantísima eso es uno dos es quiero crear mucha conciencia de del nivel de trabajo que requiere esta profesión que muchas veces se demerita ¿no? es como pues entrena eres entrenador y ya ok no hay una licenciatura para mí suficientemente buena en el país que la respalde que bueno al final si nos podemos hablar de carreras profesionales o no y qué tan importante es entramos en una polémica muy grande pero bueno a lo que voy con esto es tener los conocimientos necesarios para poder trabajar de manera correcta con una persona que necesita aspectos tan específicos en sus profesiones pues es una responsabilidad grande y la verdad darle su lugar a esta profesión es algo muy importante porque además pues hay otros tipos de entrenadores que probablemente no necesiten esa especialización de conocimientos para sus metas que son igual de válidas e importantes y también tienen unos mercados grandes pero que normalmente eso hace que englobemos a todas en un mismo cajón entonces me parece importante poder levantar la voz para decir pues esto tiene un valor importante ¿y cómo lo estás haciendo? pues intentando compartir esto intentando compartir pues qué hay detrás de poder estar un día en Fórmula 1 y otro día en el tour del PGA y otro día trabajando con un seleccionado nacional que no es nada más pues estar fuerte ya ¿cuál crees que es el libro que más te ha marcado en tu camino a donde estás hoy como performance coach? pues probablemente el de How to Win Friends por eso es mi top uno sí porque es la forma de pensar entonces sí cuando escuchas la palabra miedo Jo ¿en qué piensas? ¿qué es lo que te da miedo a ti hoy? me da miedo me da miedo no ser exitoso me da miedo este no lograr las metas que me propongo y ¿cómo manejas ese miedo? pues intentando hacer lo mejor posible todos los días intentando sumar todos los días ¿ha habido algún hábito en los últimos cinco años que hayas cambiado o adoptado y que haya sido el que más impacto ha tenido en ese tiempo? sí el tema de una mentalidad positiva sin duda el ser propositivo es este tema de empieza con el lenguaje y y de ahí se desencadena todo y es de esas cosas que no sé si te ha pasado cuando tú traes algo muy presente y lo ves en todos lados no sé el típico escuchaste un escuchaste una palabra nueva y y y te hace mucho ruido cuando la vuelves a escuchar y es eso es cuando empiezas a cambiar el que hoy por ejemplo platicando contigo lo piensas todo el tiempo entonces en lugar de decir tenemos situaciones negativas y este panoramas feos y lo cambias por una situación adversa y cómo la puedes manejar de la mejor manera posible en lugar de decirte que estuvo difícil y al principio toma toma mucho tiempo y toma el estar haciendo conciencia y el darte cuenta cuando no lo haces y intentar cambiarlo pero cuando ya se vuelve automático el el decir las cosas de manera propositiva o positiva eso hace que eventualmente empieces a pensar de esa manera porque es es prácticamente imposible hacerlo al revés o sea si tú quieres ponerte a pensar propositivo pero mientras sigues hablando negativo no va a pasar entonces tienes que empezar así tienes que empezar hablándolo practicándolo intentándolo entonces cuando ya lo haces luego luego te salta cuando cuando escuchas lo contrario ¿no? es como te das cuenta y entonces de verdad ese cambio pues te enfoca en en buscar en buscar las las maneras que suman y sin duda ha sido lo más importante en en aspectos que me han hecho llegar a donde estoy hoy ¿Tú tienes un coach? tengo un coach pues sí sí en todos sí en diferentes aspectos pero sí ¿Quién es? ¿Qué ves con él o ella? Sí mira te refieres a coach ¿de qué estilo? Pues algún coach así como ¿quién eres tú para tus atletas? así como tus atletas se recargan en ti ¿tú te recargas en alguien? Sí yo mira la verdad es que un poquito de esto que te decía ahorita es una vez me quedó muy claro un día me hicieron un comentario que me hizo abrir los ojos y fue este que tú eres tan bueno como las cinco personas con las que más tiempo pasas y entonces de repente eso te hace voltear y decir pues con quién estoy las cinco personas con las que más estoy busco que estas cinco personas o la gente con la que estoy me sume sea gente que admire que 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 los vea como una persona pues que hace bien lo que le gusta hacer y me gusta aprender de ellos y entonces pues hay personas en mi vida que son así y que intento apoyarme en ellos de manera constante mi papá uno de mis socios los atletas mismos con los que con los que trabajo y me gusta preguntarles y escuchar sobre su vida y sobre las lecciones que han tenido y de las que han aprendido y las que los han hecho ser exitosos en lo que hacen eso como más constantes y al mismo tiempo busco cuando conozco gente con historias de este estilo o con experiencias que contar escucharlos atentamente y absorber tanto como puedo de esto porque al final del día lo que tengo muy claro es que para ser bueno en lo que sea pues necesitas aprender de 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 quien puede o de las formas en las que puedes mejorar ¿no? entonces todo el tiempo estoy en busca de de ser coachado en en lo que en todo lo que se pueda o si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? el día que escuché la entrevista con Lorena me quedé pensando ¿qué diría? y ya tenía algo en mente y se me olvidó pues vas a tener que improvisar sí pero ya me acordé fíjate que sería me ayudaste nada más a editarlo pero es como enfocarte en lo que está en tus manos es ocúpate de lo que puedes hacer me encanta jo la verdad es que lo que dices a mí me parece extraordinario creo que cuando la gente y lo hablas mucho y no me quise meter a eso porque dices que el mexicano tiene una mentalidad que es grande pero no se la cree y yo creo que cuando la gente se le empieza a creer y empieza a hacer el trabajo que se necesita porque como dices no es magia pero en cuanto te crees que puedes lograr las cosas y te dedicas a hacer el trabajo a bajar la cabeza a dar un paso después del otro y después del otro a especializarte y a a subirte a la altura de los retos que tal vez antes no te atrevías a tomar pero que abres tu o subes tu nivel de exposición y tu nivel de riesgo y eso te exige subir tus estándares podemos lograr lo que quieras y tú lo estás haciendo pues sí a los más altos niveles me sorprende la variedad de deportes en las que estás involucrado y me parece que eres un crack y que vas a hacer cosas increíbles y gracias por aceptarme en la entrevista gracias a ti por la confianza y por el tiempo por darme esta oportunidad de contar un poco más de lo que pasa por acá y también muchísimas felicidades a ti me encanta tu trabajo y eres una de esas personas a las que estoy seguro que se les puede sentar a escuchar y aprender mucho así que gracias muchas gracias me encantan de verdad me fascinan estas oportunidades para saber lo que hacen los mejores deportistas para estar en su top si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 082 también sigue cracks podcast en spotify y suscríbete en itunes y si es ahí además por favor califícanos con 5 estrellas y déjanos una reseña para que más gente nos encuentre y podamos entonces también vencer el algoritmo de apple mencióname en instagram o twitter con la lección que hoy te llevas como arroba oso traba y menciona a jo como arroba jo cana mx jo cana de canales mx puedes encontrar links a todo lo que hablamos jo y yo libros videos lo que sea de lo que hablamos jo y yo hoy en cracks.la diagonal 082 y esto es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks la semana pasada estaba sintiéndome un poquito cansado y con algunos síntomas de gripa cuerpo cortado flujo nasal todas esas cosas divertidas con todo lo que está pasando la verdad es que me fue imposible no considerar que pudiera ser un caso de covid pero antes de alarmarme y hacerme la prueba quise platicar con un doctor para saber si mis síntomas eran algo que me tenían que preocupar y así que usé la aplicación de doc.com sin salir de mi casa y casi inmediatamente pude hablar en video con un doctor a quien le expliqué mis síntomas y me confirmó que la verdad solo sonaba como una gripe común y me llegó a mi celular el nombre de la medicina que me recomendaba lo mejor de todo es que el servicio fue totalmente gratis saben que soy un poco intenso así que también terminé haciéndome la prueba que por cierto salió negativa doc.com es una empresa mexicana con presencia en 20 países que a través de su app ofrece servicios profesionales de asistencia y orientación médica así como terapia psicológica para la población abierta el servicio se encuentra disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana tienen un programa para empresas y para toda la gente que escucha cracks están ofreciendo 30 días gratis de doc.com visitando cracks.la diagonal doc